Viste como que no se puede separar la emocionalidad de ciertas canciones Porque viste un momento tan lindo que van a quedar grabadas para toda la vida La canción de como vino Sophie hoy Van a quedar un montón de cosas ligadas a ese momento tan lindo que vivimos Quedan para toda la historia Bien, y otra de las cosas que van a quedar ligadas al triunfo de Argentina Pese a que no sabemos muy bien si hay una relación o no Es la yerba mate Si querés podés ir tirando imágenes de Messi consumiendo y todo el equipo Consumiendo mate a todos lados Vos ves que llega el micro a media hora de jugar Y bajan con los termos del micro ¿Se puede tomar mucho mate Diego? ¿Hay alguna contraindicación? Primer pregunta, vamos a empezar por ahí El mate tiene una sustancia que es denominada cafeína La cafeína quizás a nivel digestivo, gástrico puede resultar en algunas personas La gente está feliz, mirá como están gritando No, están gritando, están como si estuvieran en la final Estamos la gente como la final del mundo Hoy no me voy a poner, hoy no me voy a enojar, hoy estoy tranquilito Escuchame, la cafeína de la yerba mate en algunas personas que son más sensibles Puede generar alguna molestia a nivel gástrica Pero después tenemos, y me incluyo, no sé si te incluís vos A ver Las personas que ya tenemos tolerancia a la yerba mate Me parece que... Yo puedo tomar mate a la noche e irme a dormir con un bebé ¿A vos te pasa lo mismo o sos más sensible? La gente sensible es como que la cafeína lo activa Tengo épocas, ahora estoy como... es el mate a la... lo primero que pruebo es el mate a la mañana Sí El personal, así, y después a la tarde si estoy con gente me tomo más social Y después ya bajás, digamos Sí, no, no Un mate pocena, por ejemplo No, 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 no soy idea La gente que toma mate después de cenar Y le cae muy bien y duerme Porque hay gente que no es tan sensible a la cafeína La cafeína es una sustancia que tiene la yerba mate También la tiene el café Para que tengas una idea Un cafecito instantáneo, un expreso chiquitito Es el equivalente en cuanto a cafeína a un mate elaborado Bueno, cuenta la historia que los jesuitas le sacaron la yerba a los guaraníes Porque veían que tenían una... Una moneda energética Exactamente, ¿no? Y ahí dejaron de... le prohibieron el mate Claro, ¿y por qué entonces el café es más potente en cafeína que el mate? Si estoy diciendo que ambos tienen 50 miligramos de cafeína más o menos Porque el mate vos consumís 50 en un litro de agua Ajá En cambio el cafecito estás tomando 50 miligramos de cafeína en un shot Que después lógicamente tomás uno Entonces es más fácil pasarte en cafeína con el café que con el mate Porque tendrías que tomar para pasarte más o menos unos 8 termos de mate por día Para que la cafeína resulte quizás un poco excesiva Y eso ya empieza el insomnio, la alteración, la irritación, los dolores de cabeza Esa es la deshidratación Bien, hipocalórica, algo muy bueno para planes de alimentación Baja en calorías, no tiene esa calórica A menos que abuses de qué Acá Matt... Yo te diría que el mate... El mate de la abuela, ¿cómo es el mate de la abuela? ¿Eh? El mate de la abuela en el pasillo, en el pasillo de H? Era 7 cucharadas de azúcar Era el dulzón Exactamente, pero bueno, lógicamente por cada cucharada vas a estar arrastrando 40 calorías Cosa que el mate amargo no lo tiene Así que atención con el tema del azúcar Porque ahí convertís una infusión que es muy saludable Ya en un vehículo de energía Sí, las infusiones, tanto el té, bueno, el café Lo estoy tomando ya hace un tiempo largo sin azúcar Bueno, eso está muy bien Aprovechás mejor la... Te vas acostumbrando y eso tiene una razón cerebral, Juaní Lo mismo pasa con el edulcorante Si vos le pones mucha azúcar y edulcorante a un mate Seteas tu cerebro a un nivel de dulzor elevado Entonces después cuando vos tomás un mate amargo no le sentís un gusto En cambio, si vos te vas acostumbrando a ir bajándole Por eso el que le quiere sacar el azúcar al mate anda progresivo De a poquito hasta que se acostumbra de nuevo el cerebro Al sabor natural de la yerba mate Sustancia muy buena en vitamina B La vitamina B también es una de las vitaminas Que colabora en la utilización de la energía Por eso es tan importante Porque decimos, che, qué bebida interesante Qué infusión interesante Vinculada al deporte Baja en sodio y alta en potasio Todo lo que sea bajo en sodio y alto en potasio Igual, bajo en sodio y alto en potasio Igual pichín O sea, claro Todo lo relacionado a la diuresis, a lo diurético Es alto en potasio y bajo en sodio Como es la yerba mate Así que atención para la gente que dice No, porque me parece que el mate deshidrata por la cafeína No, es una forma de hidratarse también Acordate siempre que no esté bicubrizado Con lo que es el azúcar Y vamos a tirar dos o tres datos de color más de la yerba mate Por favor Uno está vinculado con la gastritis Mucha gente que asocia el mate a la gastritis Han hecho experimentos en personas sanas Y no genera No genera una relación a la gastritis O sea, vos tomás mate y no te va a generar gastritis Ahora una persona que ya tiene acidez Tiene que tomar un mate un poquito más lavadito O menos concentrado El lavadito Emisiones corrientes, la verdad Felicitaciones a la yerba mate Vamos con la yerba mate entonces Y a tomar mate A tomar mate No tengo más yerba, viejito Así que tenemos que ir a comprar Vamos, vamos juntos Pero nos vamos con Simena Para terminar esa torta